Hola, muchas gracias por estar aquí. Vamos a presentar este material que es un libro inspirado por nuestro amado Arcángel Miguel, como siempre. Es pequeño, es un libro sumamente corto, pero es de ayuda y es para ayudarte a superar la ansiedad o sentirte perdido. Está inspirado porque muchos de nosotros estamos pasando por momentos de mucha presión, de estrés y espiritualmente puede ayudarte. Tiene consejos, oraciones, guía y también guía en cuanto a la ansiedad que puedes hacer para controlar tu ansiedad emocional, para controlar tu ansiedad en tu vida diaria y en lo que sea que estás viviendo. También el cómo tu poder tranquilizarte, esperar y te ayuda también a manifestar. No es guía médica porque no soy doctora, pero la inspiración es espiritual y está bastante claro plasmado aquí. Consta de pocas páginas. Tiene esta presentación. Es visualizado para ayudarte a enfocarte más en ti. Tiene versículos y versos de la Biblia que te puede guiar en cuanto a darte paz y ayudarte en cuanto a la ansiedad. Y también tiene un sinnúmero de tips para ayudarte a superar el estrés en cuanto te veas presionado. Te invita también a escribir, te ayuda y te guía en cuanto a tu situación, en cómo tú poder enfocalizarte, en cómo poder aclarar tus pensamientos, en cómo poder sentirte en tics de respiración y también en cómo tú poder ayudar a otros. Si tú tienes un familiar que está pasando por situaciones como estas, está inspirado porque nosotros como seres humanos tomamos en el día a día bastante presión y nos sentimos a veces como que no sabemos qué hacer o no tenemos con quién hablar o a quién expresarle. También sentimos que podemos manejar las cosas solos y es un granito de arena y una ayuda para poder contribuir en esta situación que nos está agobiando bastante al mundo. Mucha gente está bajo mucha presión. También está tomando medidas desesperadas por la presión interna que tienen. Si tú te sientes desahuciado, triste, si te sientes perdido, el poder de la oración puede ayudarte. Recuerda que Dios está contigo. También recuerda que los arcángeles y nuestro amado arcángel Miguel también está contigo. Pero la ayuda médica es necesaria muchas veces o la mayoría de las veces. No temas buscarla. Y si tienes este material, puedes leerlo repetitivamente porque por eso consta de pocas páginas para que no te agobies y para que no te estreses con un montón de información. También oraciones que puedes repetir una y otra vez y que te pueden ayudar a fluir y encontrar esa paz interna. Invita ayuda espiritual todos los días. Agradece y yo espero que este material te sirva de ayuda. Lo tenemos en Amazon. El link lo vamos a dejar en los comentarios y también este material tú lo puedes usar como material de leer de mesa. Si tú te sientes estresado, incómodo, tú lo puedes poner en tu cartera, llevar contigo o ponerlo en tu vehículo si lo tienes o simplemente dejarlo en tu casa y leerlo una vez por día. Leer tu página favorita, lo que tú sientas que te ayuda a ti como persona. Yo espero que sea de ayuda y que sea de guía de alguna forma u otra. Y también espero que esta inspiración te ayude a desprenderte de algún tipo de carga que tengas o lo que sea que estás pasando. Nosotros todos pasamos por momentos difíciles y todos vivimos por momentos donde hay días que realmente no sabemos qué hacer o no pensamos claro por la presión del día a día o cualquier situación que te detone ansiedad o que te detone el sentirte perdido o incómodo. Muchas bendiciones y muchas gracias y yo espero que este material te guíe a ti y a los tuyos y muchísimas gracias también por siempre estar ahí y apoyarnos. Bendiciones nuevamente. Bye.